Vivo esperando un beso más Una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz Vivo esperando un beso más Una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz Dice, anestesiado disfruto la vida Cantando, rolando, volando y pensando Todo lo que tú y yo hicimos más Al final del tiempo se va a olvidar Como estrella brillante en esa noche bella Y esa ya la acomode pieza de cabeza Pero me ha dejado rota Así que abro otra botella Para llorar por ella Vela camina como si nada Quien la viera tal vez la relación fue pasajera Con esa güera quien me viera llorando por ella Y vela camina como si nada Quien la viera tal vez la relación fue pasajera Exajera con esa güera Quien me viera llorando por ella Vivo esperando un beso más Una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz Vivo esperando un beso más Una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz Vivo esperando un beso más Una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz Que suene básico Esto es fantástico Lion Records Cuerpo y alma